El gobierno local sigue trabajando para mejorar las instalaciones deportivas públicas en diferentes puntos de la localidad, tanto por la mayor demanda de los usuarios como por el lógico desgaste de las instalaciones. El alcalde Víctor Mora ha visitado el complejo polideportivo municipal, donde se siguen llevando a cabo importantes mejoras. Le han acompañado el primer teniente de alcalde Javier Porrúa y el delegado de deportes David Salazar. La última de las actuaciones que se están realizando en el poli es la sustitución de las luminarias de pabellón cubierto, la iluminación que está siendo sustituida por luminarias LED, que supone mayor ahorro de consumo a la vez que otorgará más capacidad de iluminación de la pista. En esta obra se está invirtiendo en torno a 25.000 euros y los trabajos estarán totalmente finalizados en un plazo de unas dos semanas. Hay que recordar que en los últimos meses, dentro del calendario de actuaciones que se han realizado, el cerramiento con mallas de la pista de baloncesto exterior y la reparación de las mallas de la pista de césped artificial. También en el exterior se ha montado una pista con canastas de minibasket. Tras la construcción de la pista de pádel, la anterior de baloncesto situada al lado quedó corta, por lo que se ha procedido a la adaptación de una pista de minibasket con canastas adecuadas y el campo pintado correspondiente. Gracias por ver el video.